Si no te quieres perder ningún directo y quieres jugar conmigo, solo tienes que hacer una cosa. Ir a la descripción de este vídeo y pulsar en el link donde pone directos todos los días. Ahí le das a seguir y podrás verme en directo cada día y jugar conmigo. Espero que disfrutes de esta victoria de 8 kills en Sandhawk con Sargento Charlie y con Joven y que os lo paséis súper bien. Ojo, ¿disparos? No puede ser. Los malos, los malos. Pero no disparas a nosotros, ¿no? No. ¿Y a quién disparan los malos? A otros malos, claro. ¡A otros malos! ¡Oh, my God! ¡Qué himos malos de los que creen! ¡Oh, my God! De una vez nadie ha... ¡Chao, Benny! ¡Un besazo! ¡Vas a ganas pasiones! Sí. ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Toma! ¿Nos veis ya? No. Sargento. He visto humo y un fuego. Ya has dicho que voy a disparar al fuego. Ah, vale. Cuidado que están aquí abajo, ¿eh? Dos mínimos. Yéndose para el fondo. Para lo que viene siendo la zona. Es correcto. Pero Alfonso izquierdo o Alfonso derecho? Alfonso detrás de la casa. ¿Cómo lo viene siendo la rodeadinha? Yo haría la rodeadinha. Rodeadinha lateralizando por la derecha. Vamos. Con lo que viene siendo la ganación de altura. ¡Uy! Vamos a tener una discusión tuyo ahora, ¿eh? A ver. Te voy a pedir el permiso para disparar. Amigo, si estás fuera. Quédate en las casas mucho rato. Cúbrete, cúbrete, cúbrete que te vamos a disparar. No te muevas de la zona. Eh, ha vuelto a ir para las casas, ¿eh? Uno en paralelo a nosotros. Izquierda. Iba subiendo. Paralelo a la izquierda. ¡Payun! ¡Payun! Vamos al paralelo. Uno tirado. ¡Puma! No remate, no remate. No, no, no. Vale, veo. El paralelo está allí, gente. 350 es paralelo. Lo he visto allí por la... Lo han visto, ¿no? Uh-huh. Me han ido a levantarlo. De momento... Que me gusta a mí casar con presa. De momento no lo he visto, ¿eh? Irá. Porque a mí me está diciendo ¡Que no me ven, que no me ven! ¡Ven, levántame! ¡Que no me ven, que no me ven! ¡Corone! Algo así, ¿eh? Que no quiero ir. ¡Que estoy cubierto! ¡Pero que te ven que no! ¡Ojo, ojo! ¡Coche, coche, coche! ¡Coche! ¡Coche! Escucho, coche. ¡Adiós! No, no lo están remas. No lo están de esto. Irán, irán. No, si eran dos. Y el que hemos visto, el 350. Me acaban de disparar. Yo llevo un viaje. Sí, le voy a disparar el de 250, yo creo. ¿Dónde está? Va fino. 350 en una roca. Allí. Ya, pero... A ver. Te vas muriendo abajo, ¿eh? No me voy a ir. No voy a ir a levantarlo, pobrecillo. Levantarlo, chicos. No voy. Que está cubierto, que no lo vemos. Chicos, la niebla, ¿eh? Vamos a quitar la zona. Bueno, no. Hay que cruzar. Lo peor de todo. Pero como lo levante... ¡A correr! Venga. No hay tiempo. Pa' casa. Ojo. Por 3... Por 10, N. Me ha disparado. Lleva una. Me descubro y voy, ¿eh? Vale. Si hay el mismo sinvergüenza, solo queda ese. Qué pesadico, bebés. Me cago en todo lo que se me da. ¡Sos un cansino! Madre mía. Pero, niño, cómprate una revista. Toma, tira uno. Muerto. Acordados los colegas del que rematamos antes, ¿eh? Me curo. Me curo es usted. ¿Habéis dejado el casco o nada? El casco es el pecho. Aquí, aquí he tirado otro. ¡Para mí, para mí, para mí, para mí también! ¡Me llevo esto! Por aquí. Yo no sé que nada. No, pero tú lo tiraste con Carl, ¿no? Con M24. Lo tiró con mala leche. El casco está en la mierda, ¿eh? Vale. A ver. Tienes que hacer un poquito de muy bichón, ¿eh? Sí, sí. Pero rápido ahora, ¿eh? Que viene el siguiente cierre. ¡Uf! 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 Una barca. No me queda un boost, ¿eh? Sí, sería bonito, ¿eh? Toma, Andy. Me ayudo para más. Vale, gracias. Una barca ahora sería algo bastante... Bello. Lo que pasa es que no. Pero... Eh, eh, eh. Si hay que correr como desgraciado, ¿eh? Confirmamos. Hostia, me ha estado sonando a ser pupis, ¿eh? Tenemos coche aquí delante. Venir rápido, nos gustamos y galopamos. ¿Hay coche? Hay coche. El del de antes. ¿Por qué lo abandonó? No lo sé. Qué bonicos que sois todos los del chat. Guapos. ¿Y cuando me digáis? ¡Uh! Subió el agua. Qué bonito. ¿Pero por qué no corre esto, tío? ¿Procedemos a lo que viene siendo una inserción en coche? Sí. ¿Vamos? Me meto a lo loco para dentro, ¿eh? Qué loquísimo. Me voy que me voy. Pa, 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 pa. Dios. Sí, sí, sí. Pero abre la puerta para entrar. Sí, sí. Se lleva un porrazo. Generoso. Ah, la rueda. La rueda. La rueda. Valtanica ha visto como quedo ella Vale pues Estamos aquí de paseo No se muy bien donde hay Osea yo voy para adelante a tope Quedan 10 Aquí donde? Pues ya no se, límite? ¿Arriba? Si por aquí Madre mía, donde tu quieras Tengo miedo Pero si yo no estoy conduciendo si es joven Mentiroso Hemos llegado a esta zona Que no se si es buena o es mala Pero es una zona No se como hemos llegado Pero hemos llegado Con fe Y gasolina en el coche Desde luego Si estoy loquísimo ¿Dónde vamos? Aperar no? Tengo miedo Hay que esperar un poco Eso es una AWM A tope toncio Si Quedan 17 Un momento más Vale vale Bueno no es una AWM no? Si 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 Estamos dentro Estamos inside Y los de la AWM Yo creo que también Osteca Así que No se si mirad el culo A los que puedan venir de quarry Si quieres que me quite los pantalones Ah vale Quédame el forico Eso es o matarse Van a venir eh Van a venir por aquí Por amarillo chicos Amarillet Vale Yo lo espero eh Con paciencia Yo lo espero A arriba Vale Irán subiendo A la colina A la colina A la colina Ojo Vamos eh Me ha gustado Me ha gustado Pues a ellos no les va a gustar Viene niebla Van a sufrir Si están fuera Niebla en movimiento Que sufran coño Que sufran Cuidado por ese Uff Le temo a 100 eh Le temo ahí A lo que viene siendo El cuarto La tara Este Si a mi La zona de quarry Me da miedo Siempre que queda gente por ahí Y tienen que venir Estoy aquí Haciendo la tumbadinha Dentro de un seto Vale El kilipocho Estoy haciendo el kilipocho A ver si Estamos aquí los tres juntos Quedan 12 Las cuatro de adelante Vale Los tres se han revelado Por 25 Si Las cuatro Faltaría una tercera O incluso una cuarta En estas rocas no veo yo gente Ni movimiento No veo nada tío No Raro es eh Es que han 12 Y se están cascando por allí Ya pero Joder Es que por No sea fe Ojo Ojo Lo que viene siendo por el norte Vale Veo un tío Veo un tío en 210 Por estas rocas Subirá por la izquierda Hostia que seguimos dentro Míralo Míralo Hostia Que los de arriba van a mi ahora ¿Lo veis? No vi Lleva unos de 24 Y lleva Y yo le da también Cuidado ¿Uno fuera? No sé si es ese El de aquí No, no, no es ese Está en esta roca En esta roca Es de grande Me ha dado La otra kill A ver si puedo cogerle Del 5 tío Que no llevo No lleva del 5 A veces pasa Llámame 24 Vale ahora cuidado Con 24 Tiro por 310 Si Los que se dispararon Antes arriba Acordado Y los que teníamos En 35 Entre ellas Me gusteo Si, si Entra ellas Vale, perfecto Cuidado que no vaya Algunos haciendo La rueda diña Yo vigilo Por 280 Bueno yo miro Un poco más arriba Vale, ve uno Viene para acá Dos Veo Si Me han tirado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Falta el de largo En amarillo En mi posición Mierda Cuidado Si Vienen dos Sargento Por aquí Vamos a por Uf, ya que tiene el humo En vaparla Hay Hay uno En N En un Uf Alguien ¿Podemos ir a por Andy o no? No hay otro Yo creo que Son tres Al suelo Joder Tiene otro Eh, cuidado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí con el colega ¿Y el de Andy? El de Andy creo que está En N Vale, lo vi Levantando rápido Cuidado con las piñas Ya ¿Es eso de ahí quieto? Si Vale Muerto Quedan los de allí ¿Derecha? Si Vale, se están dando Subimos Me curo Espera, espera, espera Ok Que si no No llevo caso, eh Quedan dos Quedan dos Venga, voy ¿Voy por la izquierda? Yo voy a quedar aquí, ¿no? ¿Si? ¿Está en la roca esta? Si Venga Estaba por 85 Estaba ahí arriba Vienen a la piedra, eh Los dos Tiran una piña Ay, no la he Defragmentado Venga, tío Venga, tío Míralo En el árbol, en el árbol Uno fuera He tirado uno Ahí lo tienes Perfecto Buena Collazo Toma Hostia puta Que buena Se ha entretenido conmigo ahí en el hoyo Totalmente ¿Cómo se la ha hecho? Yo voy a intentar ir ahí por la zona Cabrón Ya, a ver Digo, voy a hacer ahí la zona Ahora soy un cierreapuerta Que buena, que buena Te voy a encontrar y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Hacho, hacho! Así que lo voy a encontrar y todo lo que me hace ¡Has hecho! ¡Has hecho!